Me encuentro en la reunión de los candidatos a la presidencia Algunos ya han ingresado y otros están ingresando Como es el caso de Pumari y Camacho Camacho, Camacho, por favor, una sonrisita para la cámara Y bueno, ahí lo vemos al candidato Camacho con la sonrisa que confunde Ahí viene el señor Guido Nayar o el señor Manfred Reyes Villa Los dos con unas frondosas cabelleras negras Bueno, contento, contento por estar aquí con mi amigo Mercury Con mi amigo Manfred Reyes Nosotros muy orgullosos de compartir la misma fórmula Fórmula de tinte y de barba Ahí podemos ver al señor Branko Marinkovic Señor Branko, ¿qué se siente estar aquí después de tanto tiempo en Brasil? Todo yo era todo legal ¿Alguien dijo Tuto? No, no, todo yo era Y ahí pudimos ver al señor Branko Marinkovic y Tuto Quiroga Y finalmente la señora Presidente Yanine Áñez con su Vicepresidente Doria Medina ¿Cómo está? ¿Pueblo boliviano? ¿Cómo está? Y bueno, mi labor aquí acabó Los dejo con el maestro de ceremonia, Carlos Valverde Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes Estamos acá reunidos en la convención de todos los candidatos En esta oportunidad yo soy el maestro de ceremonia Mierda, qué cagada Tema principal a desarrollar Organización del parqueo de la comparsa a los candidatazos ¿Comparsa de qué? ¿Lo hicieron carnaval esto? Tiene la palabra Camacho Yo vengo aquí para denunciar públicamente al ministro Barquillo Porque nosotros ya teníamos todo acordado con Karol G Para que venga a cantar al parqueo Y fue él el que no nos dejó Disculpe Camacho que lo interrumpa Pero la orden para prohibir Tusa la dio Samuel Sí, sí, lo que pasa es que Tusa es Tuto Samuel Entonces yo no estoy yendo con Tuto Entonces tendría que ser Yaza Yanine Samuel Y ya tenemos todo arreglado con Alicia Villarreal Va a tocar La Vuelta al Beni en versión ranchera Tiene la palabra Carlos Mesa En mi calidad de estadista Yo propongo hacerme cargo de las cuentas Para tener el control en el garaje Sobre todo en el consumo de bebidas y comida Ahora le toca hablar a Pumari La verdad yo no tengo nada que declarar Por ahí me están grabando Ya me da miedo Lo importante es que ya tengo mi casa acá Para carnavalear los tres días Bueno y para finalizar Yo quiero saber quién va a ser el presidente De la comparsa pues, ¿entiendes, no? ¿Qué pasa? A ver, parece que el candidato Chi quiere decir algo Ya conseguí pollo para el parqueo ¡Belleza! Ya tenemos pollo Conseguí guantón de una vez pues ¡Eche! Bueno, con el estornudo de Chi Damos por finalizada la reunión Gracias ¡Nie! ¿Se fueron todos, doña Pidingo? ¡Nie! 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 ¡Nie!